¿Qué sonaba a tu casa cuando eras chico? ¿Sonaba a tango? Sí, sobre todo con mi viejo cuando íbamos para los partidos, arrancaba con las canciones, hasta que te las sabés de memoria. ¿Hay un tango que te lleva a tu papá todo el tiempo? Y antiguo reloj de cobre. ¿Antiguo reloj de cobre? Mirá, el mejor intérprete de ese tango, hoy contemporáneo, está ahí en el escenario del corazón. ¿Llega? ¡Guisermo Fernández! ¡Bienvenido! Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo Los pasajes de mi vida que me llenan de emoción Fuiste orgullo de mi viejo que lucía en su cadena Como un cacho de sus años llevaba en el corazón Cuántas veces calmó el llanto de consentido currete Mi vieja como un juguete decía Mi vieja como un juguete decía Préstaselo Y mientras él murmuraba Mi vieja se sonreía Y contento me dormía Jugando con el reloj Hoy ya pasaron los años Se me fue blanqueando el pelo El reben que de la vida me ha golpeado sin cesar Y en el banco prestamita He llegado a formar fila Esperando que en la lista Me llamaran a cobrar Perdóname viejo si de vos me olvido Sé que lo has querido tanto como yo Sé que desde el cielo me estás campaneando Y que estás llorando como lloro yo Cuatro pesos sucios Por esa reliquia Venganza del mundo taimaro y traidor Me mordí fuerte las manos El dinero me quemaba Y mientras que blasfemaba A la calle enderecé Y la imagen que mi madre vi Vi que me compadecía Y llorando me decía El viejo te perdonó ¡Bravo! ¡Bravo! Guillermo Fernández ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina